Hola Manuela Hola Luis, sí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahí, vayas? ¿Miradita? ¿Ascensores? Esto parece que hacen como shows acá Piola No se puede grabar Bueno, no se puede grabar Bueno, no se puede grabar Bueno, solo sigamos aquí Bueno, vamos a grabar Bueno, vamos a grabar Pues ahora vamos actar